En este video vamos a ver lo que sería todo lo que ha venido en esta nueva actualización antes de lo que sería el cambio de temporada Si chicos, la próxima semana llega el cambio de temporada como lo indica acá en el pase, el 28 de septiembre y hoy día te voy a decir todas las cositas lindas y hermosas que han venido en esta actualización Un poquito más grande, ahí estoy Así que empecemos Bueno chicos Bueno chicos, lo primero que ha venido en esta actualización nueva es esta nueva unidad La nueva unidad de monedas El teléfono que hoy El cual ya lo tengo aquí mismo Actualmente cuesta 75 mil monedas Y es un tipo slow Vamos a buscar acá el hombre de teléfono Se llama teléfono que hay El cual tiene daño AOE Y tiene slow Un daño de 50-80 Un daño de 20-25 Y un tiempo de enfriamiento de 0.2 En todos los niveles Actualmente hay 381 existencias Ok Y es una unidad Star Trek ¿Por qué es Star Trek? Porque cuesta baratito Vamos a equipárnosla Para después probar ¿Qué más ha traído esta nueva actualización? Dirás Pues sí Ha traído lo que sería el nuevo tipo de rareza ¿Y cuál es el nuevo tipo de rareza? Acá está ¡Es el tipo Aplex! Sí chicos Ha llegado el tipo Aplex A Final Fantasy Tower Defensor Uy ¿Aplex come el juego? Sí Aplex come el juego Más o menos parecido ¿no? Este tipo de Aplex Te trae una nueva unidad Que no aparece en el mercado Que solamente la puedes conseguir Con mucha suerte Y dirás Uy ¿Cuál es la nueva tipo de unidad? Pues es Esta de aquí chicos Vete Esta de aquí Es este Bonnie Sí chicos Este de Bonnie Es el nuevo tipo de rareza Que ha llegado al juego Ok Se llama Astral Bonnie Y ahora le voy a mostrar Las estadísticas de esta cosa Y esta sería La estadística de esta cosa Se llama Astral Bonnie Es tipo Apex Tipo de daño Continuo Splash De un daño de 500 a 800 Un rango de 20 a 25 Y 0.1 de velocidad de ataque Ok Es muy buena Es muy chévere Y prácticamente no hay casi ninguna existencia actualmente Este es lo que ha traído La nueva tipo de rareza Chicos Si alguien me puede prestar esta unidad En los comentarios me lo pone Y yo lo voy a agregar Para que podamos tener comunicación Ok Alguien que me lo pueda prestar Me lo escribe aquí En la caja de comentarios Y si tiene Discord Me escribe por Discord Sería genial Bueno chicos Esta sería la información De esta nueva unidad Que tengo por ahora Mi opinión es que es una unidad Muy buena Pero realmente va a ser muy difícil Que te salga Ok No creo que salga tan fácil Y estará con un precio por las nubes Si chicos Esta va a estar en la unidad Más cara Que actualmente va a estar en el juego Así que preparen Estas almitas Otra cosa que trajo La actualización nueva Chicos Es que el viejo este Va a tener Un nuevo nivel El nivel 5 El cual vamos a jugar Ahorita mismo Pero antes de llegar Al nivel 5 Ha pasado Otra cosita Que les quiero comentar Ha llegado chicos Lo que sería El bloqueo de unidades Aún no entiendo bien De como sirve Bloqueo de unidades Pero ahora Podemos bloquearla así Con un candadito Lo cual evitará Creo que podamos hacer Alguna que otra cosita Con ella Lo probé Intentando hacer esto Que es Ehh Desequipándome A ver si no me desequipaba Pero al parecer Igualmente me lo desequipa Pero creo que es más que todo Para el tema del trade O algo así ¿No? Es para que no puedas Tradearlas O que no se junten No lo entiendo bien Hasta ahorita Pero ya ha llegado Ese tipo de mecánica Si tú sabes Cómo es ese tipo de mecánica Escríbeme en la caja De comentarios Pues se ve muy interesante Además de esto chicos También ha venido Otra cosita muy interesante Que es que ahora Las unidades que lentean O hacen algún tipo de daño Tienen esto de acá Que se llama Slow enemigos Digamos Esta unidad de acá Lentea ¿No? Hice Slow Pero hay otras unidades Como por ejemplo ¿Dónde está mi amigo? Acá está Este también hace Otro tipo de daño Como ven Burks enemigos ¿No? Que hace quemadura Creo que es actualmente Los dos únicos que hay Ah veneno también hay ¿No? Claro veneno también hay Vamos a ver si sale veneno Este era veneno ¿Ves? Hace poción enemigos Todo lo que tengan acá Alguna variante chicos Le va a salir acá Costado un rayito El cual va a salir Que tipo de Slow hace Así que está muy bueno Muy bueno Este tipo de actualización La verdad Pero Kui ¿Qué más ha traído Esta nueva actualización? También ha dado Las nuevas unidades A las personas Que han llegado Al top En lo que sería Clanes chicos Si Acuérdense que El top de los clanes Ok Les va a llegar Una nueva unidad Y como la familia Lealtad En la cual estoy Ahorita mismo Está en uno De los top Chicos Porque si Son un clan Que ha llegado A uno de los top Ha obtenido Me han Hemos obtenido Esta unidad ¿Y cuál me dirás Tú? Pues a este de acá El Freddy Hemos obtenido A este Freddy El reactor Freddy Si señores Hemos obtenido Al reactor Freddy Que es una unidad Que hace buen daño Tipo continuo Hace continuo Splash Es lo más cercano A la nueva Tipo de rareza Que hay Ya viste Daño continuo Splash 200 o 400 20 o 25 De rango Y un enfriamiento De 0.1 O si Lo podemos probar Levemente Vamos a probar Levemente En este video Chicos Ok Junto con el hombre De teléfono El teléfono está De fone ¿No? Vamos a probarlo Con el fone Ok Ya Listo Este para después Otra cosa Que también Es un poco triste Pero también Tengo que contarles Es que han nerfeado Es que han nerfeado Lo que serían Las unidades De moneda Ok Las unidades Farming Han nerfeado Esta mangle Si chicos La han nerfeado Han nerfeado Mi amiga La mangle F Pi 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 La han nerfeado La han nerfeado Así que Bueno Ahí va Una campeona Vamos a ir a una partida Chicos Para probar Estas unidades Bueno Bueno chicos Ahora si Vamos a ponerlo Y este es Muy sencillito Muy facilito Aunque da mucho dinero 300 monedas Al comienzo Está bien Ya la ha mejorado Ya la ha cambiado Ya Mira Da 300 monedas Ah Ahora da 500 Que raro Que raro Uy Que paso Ah Uy Por un momento Dio 500 Ustedes vieron No vieron Yo también lo vi Espera 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 150 200 225 Por un momento Yo vi 500 Ustedes vieron O no vieron conmigo Yo vi 500 Yo vi 500 monedas Está bien obujo Está bien obujo Ya Ahora si Vamos a poner el lenteador Vamos a quitar Un salto automático Porque seguro Está activado Ahí está Está activamos Ok El lenteador Hace tanto Este daño máximo Ok Sin encantamiento Sin nada 80 daño En AOE A 0.2 De AOE Ya Este es la nueva unidad Chicos Esta es la nueva unidad Se llama Reactor Freddy El diseño Está bien chévere Me gusta 10 y 10 Bonito Hermoso Precioso La mejor cosa del mundo Eh Tipo de ataque Splash Y Continuo Ok Es como la que sería Que ya solamente ha salido Anteriormente Creo Si no recuerdo mal En lo que sería La evolución Del Puppet Si La evolución del Puppet Tiene ese mismo tipo de daño Pero diferente Tengo que hacer un análisis Muy bueno de esta unidad Chicos Porque Parece muy buena unidad Pero creo que el rango Es muy poco Así que vamos a tener que hacer Un análisis Sobre esta cosa Para verla A su totalidad Otra cosita Otra cosita A ver Otra cosita Otra cosita Para ver Uy 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 Creo que está bien Creo que es una buena unidad Vamos a probarlo chicos Ya en un video Como les dije Vamos a probarlo en un video Específico Pero por ahora Les voy adelantando De que si hace buen daño Hace muy buen daño Para hacer un daño continuo Hace muy buen daño Ahora Una copia Mucha gente me estaba diciendo Que es una copia de Bueno si es una copia Creo que ya saben A quien se parece Si o no O no sabes Ah no sabes A quien se parece Uno sabes A quien se parece Si 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 Es igual al Freddy Es igual al Freddy Phantom Es el primo lejano El primo lejano El primo lejano Del Freddy Pero está brutal Me encanta esta unidad Está muy brutal Muy 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 brutal A ver Vamos a probar un momento Lo que sería el boss A ver Vamos a probar al boss Al boss Al boss Al boss Al boss Y tal Oye Este boss va rapidísimo ¿No? Uf Este boss Va corriendo Bueno Ahí está Ya me la pasé Me dieron un emblema De pasármela Ya está chicos Así sería El nuevo tipo vaquero Y bueno Creo que eso sería todo No han venido muchas cosas Solamente esa que acabo de comentar Han venido Un nuevo tipo de rareza Han decasteado Lo que sería El dinero que ganamos Nuestra amiga La mangle Han agregado Lo que sería bloquear Un objeto ¿Qué más? Skip boom Fetting Que es algo que tengo que ver Y bueno Creo que nada más Eso sería todo Por ahora Ah claro Y pusieron la nueva unidad ¿No? Y pusieron una nueva unidad Creo que eso ya sería todo chicos Si vieron este video Muchas gracias por ver el video Ya nos veremos en el siguiente Cuídense mucho Hasta luego Hasta luego